De nueva cuenta, Chiquis Rivera se volvió tendencia en todo internet. Ella nos dejó con la boca abierta presentándose en una entrega de premios, con un vestido muy ceñidito a su cuerpo. Como te lo habrás de imaginar, los comentarios, declaraciones y señalamientos en su contra no se hicieron esperar ni un solo segundo. La hija de Jenny Rivera no se cayó y mandó un mensaje súper fuerte a todas aquellas personas que no están de acuerdo con su físico. La noche de este 23 de septiembre se llevaron a cabo los premios Billboard de la música latina. Antes de que iniciaran tal cual los premios, los famosos caminaron por la preciosísima alfombra roja. En esta, ellos lucen sus atuendos más increíbles. Ahí fue donde pudimos ver que Chiquis Rivera apareció con este vestido que literalmente, a lo lejos, la podíamos reconocer. Feliz de poder estar aquí celebrando con todos mis amigos, con todos mis colegas, escuchar música. Sin embargo, después del evento, la hija de la cantante Jenny Rivera no se contuvo ante los señalamientos que recibió. Por su aspecto físico, por esta razón en sus redes sociales, publicó un empoderado mensaje. En su cuenta oficial de Twitter, con sus propias palabras, Chiquis Rivera escribió. Soy una mujer real, tal como cual. Una mujer segura de sí misma, pero empezando con el corazón. Así que, a los que se les hace fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin c***ones. Así como a Karol G. Me amo a mí misma, y también deberían. Con esto, la joven cantante le quiso dar a entender a todas las personas que ella se siente cómoda con la ropa que elige. Al mismo tiempo, Chiquis quiso mandarle un mensaje sumamente positivo a todas aquellas mujeres que han recibido este tipo de comentarios por los prejuicios sociales. En otro mensaje, de igual manera en su Twitter, Chiquis escribió. No, no soy la mujer delgada que quizás algunos quisieran ver en un vestido pegado, caminando en una alfombra roja. Pero lo que sí soy es una mujer que no le tiene m***o a los retos, de tomar ríos e intentar algo diferente, fuera de lo frecuente. En algunas plataformas, algunos usuarios sí empezaron a señalarla mucho, escribiendo mensajes como estos. ¿Y el agua con limón ya no funciona? ¡Horrible! Parece ese elefante disfrazado de zanahoria. Vestida de calabaza chiqui. La carreta de la cenicienta después de las 12. Parece una calabaza. ¿Cómo era de esperarse después de estos premios quién salió a dar su opinión? Fue el fanático y gran amigo de Chiquis Rivera, Daniel Bisoño, conductor de ventaneando. En varias ocasiones hemos visto como Daniel no guarda sus opiniones. Y en esta ocasión no fue diferente. En una ocasión anterior, cuando Chiquis publicó una foto sin ropa, cubriéndose únicamente sus partes con una almohada, Daniel dijo que lo único que le faltaba era ponerse una manzana, que ella en verdad parecía que estaba pasadita de tamales. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.